Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós 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 Y un adiós